Gente, vímonos en un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Stray Continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio donde, bueno Estaba buscando al padre de Shammus O sea, estaba buscando a Doc Y bueno, empieza el episodio Movidito, resulta que hay Bueno, bueno, espérate, espérate que me pilla Resulta que hay bastantes bichos Eh, esto no era una escena del trailer Que me suena, la verdad Cuidadito, cuidadito Al toque, al toque Ojito Bueno, 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 bueno Proaso, bueno, 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 bueno Es pierrarle profesional Eh, 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 eh Vale, vale, había que mantenerla aquí Vale, no acaba esto Hay que seguir Hay que seguir por aquí Por abajo Izquierda Bueno, 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 bueno Vaya, espirra Señores De locos Como ha empezado el capítulo de hoy Eh Locuritas Locuritas Escúchame, no, no, no Increíble Increíble O sea Ni un minuto de vídeo Bueno, un minuto sí Pero Chiquitos, pirra Nos hemos marcado ahí Vaya, vaya, vaya Como hemos esquivado Es mucho la del Lionel Andrés ¿No es así? Se llama Lionel Andrés Hombre, la acabo de fumar Siete porro Lionel Messi No, las retas Ostras La carretilla La vagonesa Todo el Minecraft Bueno, 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 bueno Bueno, como pillan Como mueren tú Bueno, bueno A la mierda el gato ¿Qué está pasando? Se ha hecho daño Ah, no se ha hecho daño Los gatos siempre caen de pie Y ha caído tombado Está bien Minuto caída Locke debería estar por aquí Debemos andar cerca Claro Si es que Como me salga Verón Zurg De eso Me recupero rápido ¿No? Ahí está Chúpate un poco la pata Piola Piola Piolísima Vale, a ver Que hay por aquí Un chorrito de agua fresca De manantial Como a mí me gusta Y aparte de eso Nada Por aquí arriba Bueno, pues Hemos empezado el capítulo Un poco movidito Estaba buscando al padre de dos Y me he salido antes Que Se había guardado Yo lo dije Se había guardado justo Donde lo dejamos El capítulo anterior Y bueno Resulta que este es el capítulo 7 No sé si son 10 o 12 Los capítulos que hay Este es el 7 Ostras Aquí me da a mí Que va a haber cositas Aquí va a haber cositas Ojo Está aquí Doc Pulsar objeto No tenemos Es un generador eléctrico Pero parece que hace falta Alguna otra pieza Para que funcione No, yo solo tengo Toda la sinfonía de Beethoven Vale, a ver Obviamente vamos a tener Que buscar algo ¿Dónde? Es que puede estar En cualquier sitio Pero va a estar por aquí Porque el juego es así Vale, a ver si no se cae Como en todos los saltos Que se cae este gato Me parece ser el único gato Que no sabe hacer parkour Porque estuvimos aquí Porque nos caímos De una tubería Mis amigos gatos Habrán seguido su camino O... O se estarán Espera, no Escúchame, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hizo? Tiene un cuchillo Lo van a destrepar Ah, son papá y mamá ¿No? Ahí hay el niño Chiquito Chiquitito Qué bonita la familia A ver Hay que buscar algo Esto está enchufado Seguramente nos pidan Cuando lo enchufemos Que le demos energía Al generador O algo así Hay un robot ahí ¿Está vivo? Sí, vive alguien aquí ¿Y tú? ¡Ostras! ¡Alberdínstein! ¡Eh! Espera, tú no eres un zur ¿Quién eres? Llevan mi chapa ¿Cómo la has encontrado? ¡Es dos! Me acabo de dar cuenta Que es dos Porque pone dos Bueno, ha dicho mi chapa Mira el nombre y pone dos Te envía a mi hijo Ah, seamos que listo eres Llevo siglos aquí solo Viene aquí para probar Mi defluxor Pero no salió Seguro plana Escúchame, está Literalmente al lado de casa O sea, podrías volver No vuelves porque no te da la gana Vago de mierda Ojalá pudiera volver a casa He hecho de menos mucho a mi hijo Toma, pa' ti Podrías volver si te da la gana Pero estás aquí Panzón Echao Con la cervecita La caipirinha Con una mano en el ordenador Y con la otra los huevos ¿Qué pasa? ¿Qué? Puedes echar un vistazo por la casa Si quieres No tengo ni idea de cómo escapar de aquí Vale ¿Qué estoy buscando? Mira, un recuerdo ¿Esa es la madre? Bueno, es que no tendrá madre A lo mejor va a querer a su hijo He visto humanos Usados y frases como este Eran pequeños Y corrían Haciendo mucho ruido Ah, sí Ya me acuerdo En las calles Estaban mucho más vivas con ellos Incluso con la dificultad que traían Los adultos Parecían quererlos mucho Doc dice que echa de menos a Samu ¿Es lo mismo? Hombre Si es su hijo ¿Tú crees santo o no? Dame una lata No, dame una Coca-Cola Tío No me he ido una Coca-Cola Un 7-A Tío Y me podía comprar La última cosa Me quedo por comprar Vamos a los músicos A ver ¿Qué tengo que encontrar? Ojo Pues parece que lo he encontrado No sé ni lo que es Pero suena la linterna Ah, es el defluxor Oye, ten cuidado con el defluxor A plena carga puede hacer Explotar a los Zul Como si fueran confeti Y lo que no lo usa Esta preciosidad A ver Necesita Uno Veintiuno gigovatios Para funcionar Y lo único Que hay por aquí Con Ese tipo de energía Es el generador que hay fuera El problema es que no funcionará Creo que se ha fundido un fusible Y con Y con todo eso Zul que alrededor Es demasiado peligroso Salir y arreglarlo Yo no sé lo bastante rápido Pero tú igual sí Si puedes llegar hasta el generador Y reemplazar el fusible Podrías recargar El defluxor Vamos, sígueme Te enseñaré lo que tienes que hacer Vale, creo que le tengo que quitar Lo que tiene al lado De la linterna esa Pillarlo Enchufarlo En el sitio que hemos visto Recargar la batería Y traérselo de vuelta La verdad Sube las escaleras Bastante raras ¿No creéis? Pero el gato Entre comillas La sube bien ¿Sabes? Sí, sí, sí La sube bomba A ver No le puedes pedir nada En videojuegos ¿Sabes? Pero Está bien como sube Siempre Sí que es verdad Que siempre En todos los videojuegos Las escaleras Como lo menos realista Que hay Entre comillas Por así decirlo O sea Siempre hay como gente Arrastrando el pie Por las escaleras Subiendo tres escalones Menos cuando Está programado Que salen las escaleras En plan La subida y la bajada No cuando Tú lo haces queriendo Ahí sí sale bien Pero por lo demás Salen más Toma este fusible Es nuevo Nuevo objeto conseguido Fusible Cuando se enciende el generador Hará mucho ruido Y eso llama la atención De los surf Una vez que regale el generador Debería poder cargar el defensor Y ponerlo en marcha Solo hay que seguir este cable Este cable Cambiar el fusible Y reunirte conmigo aquí Mucha suerte Vale Sé dónde está O sea Es donde hemos visto antes Tenemos que ir Donde hemos visto antes Y recargar El fusible Uy Que le he dado Al botón Select Tenemos que recargar El fusible Pero dicen que va a alertar A mucho azul A ver Como todo ¿No? Usar objeto Es lo único que tengo ¿No? Estoy pobre Soy un gato de mierda Mira flipando El chaval Ojito Cuidado Bueno 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 Toma 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 ¿Qué quieres que haga? Arrasarlos a la luz ¿O qué? Morí Morí Me tengo que mantener la luz Vale ¿Y qué quieres que haga? ¿Lo recojo? ¿O qué? ¿Lo recojo? ¿O tengo que ir para allá Con el pibe? Creo que tengo que ir para allá ¿No? Sí Quiero toda la pinta La verdad ¡Ostras! Es que aquí hay luz Liada 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 Liadón 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 La verdad que liadón O sea No sabía que iba a haber toda esa peña ahí Liadón 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 Tocho Liadón Tocho Ostras La de bicho que había ahí Ah ya está puesto Cuidadito Ayúdame 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 Primo Dale 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 Que mala mierda Que mala mierda Esta Yo quiero ese arma ¿Me va a dar una más chiquitita? Dile que sí Porfa Porfa Vale Vale Tengo que traerlo Que buena Ahí está Vale Ya subimos Y entramos Corre rápido Para dentro Si Mata a los que tienes ahí metidos ¿O no? ¿O qué? Bien Fiesta No me estoy enterando de una mierda Lo que estás diciendo Lo que me puede traducir Fantástico Ha vuelto a poner en marcha el generador ¿Has visto lo pendiente que es el defluxor? Seguro que gracias a él podremos Podremos salir de aquí Un momento Podría montar este defluxor en tu dron Lo sabía Si es que ¿Qué te decía yo? Ahí va a montar A ver Tampoco estaba muy lejos el dock También te digo Podría haberlo recargado Recargado incluso él Que sí Que hubiera salido mucha peña Ah Porque tiene que estar chupado aquí Ha funcionado El defluxor ya está instalado En tu elegante dron No puede funcionar Con una fuente de energía tan pequeña Si lo uso demasiado Podría funcionar más Recuerda Es peligroso Ahora volvamos al pueblo Voy a regresar a casa con mi hijo Vale A casa Peti ¿Y cómo lo No Esto es para Vale A ver Supongo que será la cruceta derecha ¿Verdad? Sí Porque el L2 no es A la cruceta derecha será Porque es lo único que no tiene nada Arriba el inventario Abajo Ah Abajo es el llamar al pibe A la izquierda el Oye, ¿esta puerta tú? No lo había visto A la izquierda el La linterna derecha será Acabo con todo eso Para que podamos pasar Ah L1 ¿Y el R1 para qué? Sí Sí, está funcionando genial Pero como sospechaba Puede sobrecalentarse Hay que dejar que se fríe un poco Cuando esto suceda Espero que dure hasta que lleguemos al pueblo Vale Bien ¿Eso qué? Dale, dale Dale, pibe Pedazo de lento ¿Tienes miedo? Tío, qué bien se ve el gato ¿Eh? De verdad Está súper bien Hecho Abrí la puerta Guacho Este interruptor no funciona Parece que han cortado la luz Voy a tener que ir a por ella Ahí arriba, sí Ah, vale Pero para eso está el barril este Plan Echamos hecha para acá No, para la derecha no Para la izquierda Me gusta Me gusta que haya puzles Ahora hablamos con Doc A ver qué dice Debe haber una forma de abrirse Por ahí Escuchame, estás agachado No veo vaya sentadillo Hermano, vaya bien Vamos Me estás entrenando Tú Migo, tú estás fuerte Este tío se va flipando Me estaba diciendo ¿Qué hago yo con un gato Que llevo un dron Bueno Si hubiera sido un tío O sea Si hubiera sido un humano Me hubiera dicho Escuchame, que hace este gato Aquí de mierda Lo pateo ¿Sabes? ¿Había gente ahí? Nah No están ya los Los Zerks Toma, no ve esto Hola, hola, hola Hola, hola No vendrán Van a venir ahora aquí Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Que van a venir para acá Todo el mundo sabe Que aquí va a haber tour Mira los Están detrás mía Ostras Vale Lo hemos recargado Voy a juntar a todos En un láser Mierda 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 ¿Qué es eso? Ah, no Vale Que se están comiendo Me quería ver un perro gigante Me quería ver un perro gigante Me he cagado Encima Los mantengo Los mantengo Mierda No puedo mantenerlos Son demasiados Corredor Corredor Dale, pibe ¿Tenés miedo? Uh, por los pelos Volvamos a casa Pero porque hace Como que tiene pelos Si tiene eso Tengo que ayudar A todos A regresar No tenemos el defluctor Vale Por aquí ¿No, amigo? Vale, haría que hubiera un recuerdo aquí No O yo que sé Mira el lúpido, tío O sea, son cables ¿Habrá más aquí? Sí Sí 100% Oh no, está en la puerta ¿No? Pero corre más No vayas así, bro Dale más rápido Este tío es tonto Yo cubro, yo cubro Tío El gato es bestial El Michio ¿Cómo se ve, tío? Y dentro Es que se ve el dron dentro Y a ver si lo saco Vale, a ver Cinemática, ¿no? Casualmente Entra por la puerta O donde está Es curioso eso El guardián Y seamos Se va flipando este, ¿no? Qué bonito Y seamos Está flipando ¿Te imaginas ser fada? No, no Está en shock Bueno, a ver Le quiere Pero está en shock ¿No? Como papá ¿Qué haces tú aquí? No le imaginas En plan Papá ¿Eres tú después Tanto tiempo? ¿Qué haces aquí? Y ahí está el guardián Que me cuida a mí Hombre Más te vale Gracias por salvar Don, amigo Me alegro mucho De ver que seamos Ya no estás solo Porque he leo como un robot Me estoy contagiando De la fiebre robot Ahora sabemos que podemos Luchar contra los solos Momo Te has estado esperando Junto a las alcantarillas Lo sabía Sabía que me iba a estar esperando Doc y seamos Parecen felices Creo que hicimos algo bueno juntos ¿Las alcantarillas son eso? ¿La alcantarilla es eso? Pero yo quiero Te va más de otra partitura, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡Ostras, tío! Voy otra vez del revés, tío Me tengo que chocar con algo Pero es complicado ¿Cómo me lo quito, tío? No puedo caminar bien Ostras, me estoy rayándotela A ver Es que literalmente Controles invertidos Y quien tenga los controles invertidos Lo tiene normal Porque yo doy vueltas Como si fuera un gato No sé Hablar con Morusque ¿Crees que puedo encontrar algo más? Sí Tengo la... Te voy a dar la 1 Pequeño vals Suena bien, mira Bien, bien, bien Bellacoso, ¿verdad? Vale, pues creo que lo vamos a dejar Aquí por hoy Con este vals Que en verdad Podrían ser los créditos Perfectamente Si salieran por la izquierda O por la derecha Pero bueno, gente La guitarra No la te va saliendo Con un palo Con cuerdas Bueno Mejor no preguntar Mañana nos vemos con más Mañana continuamos con Strike Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!